Señor, gracias por mi hogar, porque fuiste tú guiándome con amor, me diste bendiciones para poder tomar buenas decisiones, y mi día fue iluminado con los espléndidos rayos de la luz de tu presencia. Amado Dios, te ofrezco todos mis pensamientos, obras y trabajos que hice en este día. Por favor, acompáñame a lo largo de esta noche y déjame descansar en tu inmenso amor y tu protección. Señor, alegra nuestros corazones en la tristeza y déjanos tener un descanso reconfortante. Amén. Buenas noches. Hasta mañana. Amén.